Bueno, hablando de porque ha pasado de todo, y donde ha pasado de todo es la farándula. Sí, sobre todo porque el... Mucho festejo, Mirko, la hijita de Wanda... Festejo de cumpleaños de Mirko, donde no faltó absolutamente nadie. Estuvo su madrina, Susana, estuvo Coco Fernández, que es el padrino de Mirko. Una fiesta multitudinaria, mucha gente del medio, y como regalo, un rope, ¿no? Un perro que le regalaron a Mirko. Pero por otro lado, también fue muy polémico, porque la hija de Wandanara, Isabela, cumplió años, le hicieron una fiesta, y ¿qué le regalaron? Un poni disfrazado de unicornio, así como están. ¡Qué empujero! No, no me parece igual. No, con los animales, no es un montón. Para mí es demasiado. Es un montón, no entiendo. Es un montón que estuvo en la fiesta, el animal encerrado entre medio de un montón de niños disfrazados de unicornio. Mirá, ahí tenés las imágenes, el niño. Sí, pobrecito. Lo contrataron, digamos. Lo contrataron y se lo regalaron. Ah, le regalaron el... Pablo Escobar no había hecho algo parecido, pero lo mataron a caballo. Ellos lo mataron porque hicieron poner un cuerno de verdad. Una locura. Ay, bueno, eso fue mucho más grave. Igual es un montón un caballo adentro de un cumpleaños. Yo creo que es ver hasta dónde voy. Es la hora de la ostentación a la orden del día, me parece. Pero perdón, no es un cumpleaños tampoco que se le ofrecen cuestiones al chico o a la chica en este caso. No, es un cumpleaños para el alrededor. ¿Quién se acuerda del año de su cumpleaños? Nadie. Al margen de eso, el jueves contamos acá que Wanda Nara tenía un conflicto a través de los abogados de su ex marido, Maxi López, que desde Italia y en conjunto con el abogado local, Becker Varela, a favor de Maxi López, pedían... llevaron a la justicia a Wanda Nara porque en algún momento ella, cuando expuso en las redes, se había filtrado un supuesto teléfono de Maxi López. Hablamos con Ana Rosenfeld el jueves pasado y nos dijo, Wanda no va a presa. Y Wanda, como última noticia, les contamos que ha sido absuelta por la justicia. Bien, bueno, bien. A ver, es posible... Tenemos... ¡Ay, qué casualidad! Mire usted, me avisan que tenemos a la señora Ana Rosenfeld. Hola, Anilla, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lástima que no le aposté nada a Mercedes Ninsi. Sí, vos sabés que nos estábamos acordando. Yo, la próxima, Ana, tendrías que haber puesto una apuesta. Sí, yo creo que sí, por lo menos, no sé, algo simbólico. Una comida, claro. Algo simbólico. Una chocotorta. Porque lo que decía Mercedes, que obviamente es atinado, que muchas veces los fiscales, si piden algo, por algo es, porque de alguna manera alguna prueba tienen de su lado, pero como sabemos que el fiscal es el acusador oficial, obviamente no es el defensor oficial, es el acusador, por lo tanto siempre va a considerar que hay un culpable. Por suerte, y con todas las pruebas sobre la mesa, el juzgado y el juez italiano no solamente absolvió a Wanda, sino también hizo también una mención acerca de algunos testimonios que no eran honestos en su declaración, hizo especial referencia a alguno de ellos, y por supuesto terminó su resolución diciendo que dejaba a salvo el buen nombre y honor de la señora Wanda Nara en todo este conflicto máxime cuando, obviamente, fue tapa de muchos diarios el pedido de Maxi López de ver a su mujer presa, que de lo cual se hicieron eco la prensa argentina en su repetición. No en su, o sea, no pedían lo mismo, simplemente se preocupaban, pero levantaban mucho en Italia la pretensión de Maxi López de ver a Wanda presa. Ahora, Ana, para entender como decíamos el otro día, ¿es lógico que un padre que tiene hijos en común con otra persona quiera ver a la madre de esos hijos en común presa? Es ilógico. Mira, yo me preocuparía más de querer ver preso a un padre que no cumple cuota alimentaria a que una madre a la cual no se le pudo comprobar absolutamente nada. O sea, acá hay algo que no tiene, o sea, que si ponemos una vara o ponemos una balanza y queremos inclinar por lo menos a la justicia sacarle la venda y pensar seriamente en lo que representa asumir las responsabilidades de un progenitor frente a sus hijos, acá realmente el incumplimiento de una cuota alimentaria, yo en la escala artesanal que podemos construir los abogados sobre cuáles son los respetos y obligaciones que tiene un padre con sus chicos, no dudaría en pensar que cumplí con la cuota alimentaria máxime si podés. Porque hay veces que obviamente se le puede hacer difícil y puede traer un retraso en el cumplimiento, una financiación y demás. Pero si el padre tiene y puede, el no querer merece una sanción realmente más allá de lo pecuniario. ¿Qué le debe hoy, Ana? Mucho, mucho, porque paga, se atrasa, paga, se atrasa. Lo que pasa es que vuelve a ser noticia cuando se atrasa. Entonces, una vez un gran hombre de los medios dijo, no importa lo que se diga siempre y cuando sea en primera plana. Entonces, no importa lo que se diga, lo importante es que se hable. Así que, en definitiva, él debe querer ser noticia a pesar. O fanático no apuramos la parte. Sí, igual es un papelón ser conocido porque no le pagás la cuota alimentaria a tus hijos es un papelón. Es que no tiene lógica, Maju, que una persona que puede, tiene, sean ya, vamos a hacer, cinco meses que no pagan la cuota alimentaria. Es una locura por los chicos, además los chicos ya están grandes. Digo, bueno, Ana, Anita, cambiando de tema, fue el cumpleaños de la gordita de Wanda. Sí, cumplió dos añitos esa muñequita. Qué hermoso que son esas nenas, Dios mío. Le sale lindo. ¿Qué opinás del micrófono? Te digo que los cinco son lindos, ¿eh? Hermosos son. Quiere decir... Hay buen molde ahí. Hay buen molde. Me parece que Wanda tiene buena... Igual, suena hermosa. Sí, Wanda, te digo, porque los chicos, los varones son muy, muy... O sea, hay uno que tiene un poquitito parecido a Maxi, pero en líneas generales los chicos son muy Wanda. ¿Pero qué querés decir? Que si es parecido a Maxi no sería tan lindo. No quiero creer eso, Ros, en fe. Tu intención. Bueno, para mí son chicos muy lindos los cinco. Claro. Y bueno, nada. Y el unicornio te parece lindo, te parece feo, te parece... ¿A quién se parece el unicornio? ¿Cómo? El unicornio, digo. A ver, saquémosle el parecido del unicornio. ¿Qué opinás de un caballo transformado en unicornio, un poni transformado en unicornio... En la fiesta del cumpleaños. En la fiesta del cumpleaños. O sea, es una polémica importante. ¿A mí me preguntan mi opinión? Sí, sí, claro. No, qué sé yo, no... No tengo que reír. No te gustó nada. No te gustó nada. Sé honesta. ¿Cómo? Sé honesta, no te gustó nada. Un poco mucho, Anita. No, yo creo que uno cuando hace un cumpleaños, sobre todo para chicos, quiere emocionarlos, quiere que los chicos disfruten. No sé, le traes todo lo que está a tu alcance o lo que en ese momento es moda. Hoy, en la Argentina, son las princesitas. Todos los cumpleaños de los chicos de dos y tres años, están todas disfrazadas de Blancanieves, Cenicienta... Sí, una broma de mal gusto, Ana. Una broma de mal gusto, un guiño, obviamente, de mal gusto hacia Maxi López, ¿no? Porque el cuerno del unicornio... Le faltaría uno, o varios. No sé, yo no lo veo por ese lado, porque en definitiva, vos sabés que los chicos cuando cumplen años, quieren el personaje de moda. Claro. Y bueno, nada, a lo mejor el unicornio es el personaje de moda. No, las chicas, las nenas están todas como locas con el unicornio, ni olvidate. Y bueno, entonces, ahí está justificado. Yo te digo, la Argentina están todas con la princesita. Yo como abogada, es excelente. Yo te contrato, Ana. Yo veo a mi nieta que de repente ve a Laura, a Panam. Para ella es su princesa. Y el otro día que fuimos al teatro a verla y estaba con Héctor Maulleri, ella dice, es la princesa con su príncipe. Claro, los chicos tienen una fantasía, que lo que está de moda lo quieren. Y en función de eso, será que el unicornio ahora en Italia es moda. No, en todos lados del mundo están todas las... Hay que ver si el unicornio disfrutó en la fiesta. Bueno, entonces no seamos mal pensados, no hagamos mío donde va yo. O sea, quería un principación, me pinté de todo de azul, ¿viste? Sí, bueno, el caballo alado. O sea, los chicos tienen muchas fantasías y realmente los que pueden, porque obviamente también son gustos caros, poder satisfacer que una fiesta de cumple tenga, no sé, que los deseos de los chicos se conviertan en realidad, es mágico. Y bueno, el poder hacerlo, obviamente, yo lo aplaudo. El que puede, puede y el que no le da like. Bueno, Anita, un placer como siempre, gracias por atendernos. Un cariño grande a ustedes. Te mando un beso grande. Chau, chau. Gracias. Bueno, hablamos ahí en exclusivo con Ana Rosso. Siempre acercando todo, eso es lo bueno. El tema tiene que ver si el animal disfrutó, la bebé disfrutó, pero el animal, hay que tener cuidado con esas cosas. No, yo, no, con los animales no. La verdad que es que más allá que el unicornio sea divino, hay que tener cuidado porque son animales, se estresan. No, pero aparte, habiendo tantas cosas, no, un caballo no. Chicos, el caballo tiene que estar libre, dando vueltas por ahí. Le puse un caballo como si ella fuera una yegua. Bueno, mi unicornio azul se le perdió, pobre, bueno.